Qué chulada de mujer es veracruzana, aunque haya nacido aquí en la Ciudad de México, es veracruzana de corazón. Oigan, ahora sí tenemos con nosotros a un invitadazo, al mero mero de la Sonora Caliente, él es Jorge Amaral. Hola amigos, ¿cómo están? Jorge Amaral, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme nuevamente aquí con ustedes. Un gusto, un honor estar aquí en Bandamax, un saludo a toda la gente de Bandamax, gente bonita. Muchísimas gracias. Qué lindo, hoy ya viene con esta canción el gran barro. Sí, nuevamente quiero contarle a la gente que esta canción yo la grabé primeramente con la Sonora Tropicana hace ya muchos años, fue un éxito. ¿Hace más o menos cuánto? Pues fue en el 1994. No te quemes maestro, tú tienes como 20, ¿no? No hay que decir, es mero mero, ya tiene mucho. Entonces ya hice la Sonora Caliente después de que me salí de Sonora Tropicana que llevo de Colombia a México y volví a grabar el tema, lo grabamos al poco y pues tenía la fortuna que lo metieron en la radio y empezó otra vez a agarrar primer lugar. Ok. Y pues ya le hicimos el video y lo venimos a presentar aquí con ustedes, muchas gracias. Ah, maestro, el tour El Gran Barón 2024. Sí, así será. Este, ¿hay algún acercamiento con el compositor que es de los mejores compositores del mundo, Omar Alfano Panameño? Yo le doy un abrazo y un agradecimiento muy grande a Omar Alfano, gracias por tu talento, amigo, gracias. No lo conozco personal. ¿Hay algo, pero algo de la gira juntos, nada? Pues vamos a ver, apenas está poniéndolo, claro que sí, esto se vea magnífico y aparte me gustan mucho más canciones que tiene él, muy buenas, sí. Todas las de Mark Anthony son de él. Sí, sí, un gran artista, la verdad que un talento increíble, Omar Alfano, gracias por tu talento, amigo. Sí, 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 sí. Sí, 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 exacto, se personifica increíble, ahorita lo van a ver. ¡Chulada! Sí, un saludo, le mandamos un saludo a José, la verdad que muy agradable, todo el elenco que estuvo ahí, toda la gente que nos apoyó en el video, muchas gracias. Muchísimas gracias a Kirsten Amaral, un abrazo también por el director del video. Maestro, viene obviamente la gira El Gran Barón, este nuevo video, pero ¿alguna sorpresa que nos tengas para toda la gente de Knewsbandamax que no nos hayas contado anteriormente? Pues vamos a estar sacando más temas, esperamos estar viniendo pronto a sacar nuevos temas, ya tenemos por ahí otro ya, un lanzamiento de un tema mío, pero es el siguiente después de este. Ok, ¿tú lo pusiste? Sí, es un tema mío, se llama Blanca también, por ahí lo van a escuchar ya pronto. ¿Es de mujer blanca o...? Bueno, es un tema de doble sentido, este tema de Blanca, tiene un, ¿cómo te diré?, un mensaje social acerca de, bueno, no lo puedo decir para ti. ¿De las drogas? Sí. ¿De las drogas? Sí, de la gente lo descifre. No, sí, yo lo pensé rapidísimo, y lo iba a decir, cuando dijiste Blanca, dije, ¿es una mujer o es la droga? Es las dos cosas, es una canción doble. Sí, pero ese viene después de El Gran Barón, espero que nos permitan presentar el video también. Pero por supuesto, con muchísimo gusto, el gusto ha sido que usted esté con nosotros. Ah, muchas gracias. Pero más bien, tiene todo el micrófono para presentar su video, por favor. Muchísimas gracias, bueno, vamos con este gran video de El Gran Barón, agradeciendo a toda la gente de Bandamax, muchísimas gracias por el apoyo, y esto se llama El Gran Barón de Omar Alfano, pero con la sonora, caliente, la voz tropical de México. ¡Eso! ¡Pues están con este abrazo para todos, gracias! Estamos con más información y más invitados, gracias maestro. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias. Bienvenidos, gracias.